Hola, hola mis amores, vamos a continuar con este hermoso recorrido en Necoclí, Antioquia, Perla Caribeña. Anteriormente este municipio se llamaba Fuerte de San Sebastián de Urabá. Este lugar tiene mucho por ofrecer, no solamente vas a disfrutar de las playas de Necoclí, sino que además puedes realizar recorridos arqueológicos en San Sebastián de Urabá, también puedes ir a los volcanes de lodo, sí señores, aquí en Necoclí hay volcanes de lodo y son varios. También visitar en lancha, hay mucho, mucho por explorar, aquí les voy a ir contando. Llegamos en Dera, vamos a probar un delicioso ceviche, si de pronto no sabes qué es, es un pescado o marisco crudo que se corta en trocitos, pues hay diferentes formas de prepararnos, vamos a ver exactamente cómo lo prepara aquí mi amiga Margar. Si vienes a Necoclí debes probar un ceviche, es bueno para la salud mental, mentiras. Pero prueba, es delicioso. Bueno, espérenme preparar de acá. Vamos a comer cevichitos. Vean, ceviches Margar. Este ceviche es preparado con varias salsas y también un poco de piscante. Podemos observar que esa es una manera de prepararlos, pero hay lugares en los que utilizan también el jugo de limón, naranja, aria, cebollas, pimienta, cilantro, etc. Especialmente en el periódico. No se preocupen que aquí nos vamos a comer todos esos tacos. Voy a probarlos, pero un poquitititito. Margar, ¿qué le parece? Me encantó, está picantito delicioso, ¿qué tal? No dolen guaste de señas. Por Dios la bendiga. Les presento a mi amigo de súper amable. Antes les había contado que el gentilicio de acá es Necoquiseños, además de la perla del caribe en para el ser perdido. Este municipio está a 8 metros sobre el nivel del mar. Pero el clima es muy cálido. Babys, les voy a recomendar a Ojos Cerrados este hotel. Es un lugar muy acogedor. Tiene un excelente servicio. Especialmente por parte de su propietaria, que es la señora Rosa. Maneja una amabilidad a otro nivel. Y tiene restaurante con comida local. Es deliciosa. Las habitaciones son muy cómodas. Se las voy a enseñar. Está dotada con cama matrimonial, aire acondicionado, sofá cama, escritorio, Smart TV, Wi-Fi. Y además de eso, tiene baño interno. Y tiene desayuno incluido. ¿Qué más podéis pedir? Es increíble. Todo es súper higiénico, así que yo les súper recomiendo este hotel. Además, la atención, como se los repito, es increíble. Y este lugar tiene una ventaja, que está muy cerca de la playa. Así que puedes ir a descansar luego. Día de playa, delicioso. Y cerca de los bares, así que... Divino. Si aún no saben dónde despedarse, ya saben que una de sus opciones es Juan de la Mar Hotel. Los invito a descansar en el Hotel Juan de la Mar en Necoclí, ubicado en la calle de la policía. Venga, que acá los esperamos. Espero que puedan visitar pronto y tengan una experiencia tan hermosa, al igual que yo. Y nos vemos. Necoclí es el municipio más antiguo de Antioquia. Fue fundado en el año 1509. Además, es conocido por ser el lugar de nacimiento del futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadra. Y Jairo Moreno. Estas calles son hermosas, llenas de vida de color. Y vamos a ver qué más encontramos. Precioso, mira. En ese lugar puedes encontrar muchas artesanías, además de Bicitour. Acá les voy a enseñar esta información. Tienen Bicitour de 70 mil pesos colombianos por persona. Alrededor de 18 o 19 dólares estadounidenses. Para mí Necoclí es uno de los mejores destinos. Turísticamente hablando, claro, está acá en el Urabá Antioqueño. Es hermoso. Con ciénagas, etcétera. Les enseño mi nueva manilla. Acabo de comprarla. Es hermosa. Ok, el macrame es el primer sistema de tejido del ser humano. Bueno, esta pulsera la llamamos hojitas. Son tejidos a nudos. Entonces en él componemos el punto plano, punto arroz. Ambas direcciones, derecha e izquierda. Es un diseño que yo quiero hacer y trabajar todo este tipo de diseños. Jollería artesanal. Jollería artesanal el macrame. Que se hace desde la antigüedad, desde el antiguo Egipto y la antigua Mesopotamia. Que es utilizar piedras semipreciosas y con las cedas más finitas. Hacer pectorales de la realeza. Las calles de Necoclí son súper agradables y además muy seguras. En base a mi experiencia. Ah, bueno, estoy en Necoclí. No creo que tengo plata, todos me lo están regalando. Estoy triunfando. Es muy común encontrar personas acá que hablen en otro idioma. Pero yo solo entiendo español y un poco de inglés. Así que no puedo saber lo que hablo. Qué malo. Este delicioso coco te costará 3 mil pesos colombianos. Es correcto. Ya hemos llegado al parque. Esta pared me llamó mucho la atención. Es hermosa. Mira, es precioso. Hace poco estuve escuchando el inene de Necoclí y es hermoso. Aquí en el parque vas a encontrar una variedad de artesanías. También hallarás los bancos, los cajeros automáticos. También está la iglesia, ya la vi. Aquí también hay actividades recreativas para los niños. Hay saltarines, inflables, etc. Ya los están armando. Todavía no son terminadas propuestas casi. La iglesia es muy linda, miren. Estoy viendo acá en el parque esto. Me parece un proyecto súper lindo. Hermoso, promover el turismo. Y lo mejor. Es que aquí está su creador. Mi mamá como siempre disfrutando muchísimo. Miendo más artesanías de pescaditos. El sombrero volteado. Porque eso sí, señores. Eso es de aquí de Colombia. He visto que la mayoría de los árboles están podados de esta manera. Hay algo así que así les voy a recomendar. Y es visitar la ciénaga de la Marimonda. Por fin hemos encontrado los famosos mamoncillos. Y algo muy increíble es que yo no puedo creer que no sepa la diferencia entre un zapote y un zapote. Oh my God. Este es el chocuano. Este es el chocuano. Mi zapote es chocuano y mi zapote es costeño. Mayas y bananas cosas así. ¿Cierto? Acá la principal fuente de economía es la agricultura. Se radica específicamente en el ñame, el plátano, la yuca, también en cosechas de maíz y alguna variedad de frutos. Las playas más lindas de aquí en Ejocli. Esta playa linda, la playa del pescador, las del mirador, son hermosas. ¿Dónde he ido? Este poco de mamoncillos en $2,000 pesos no los compro ni con el vientico la rosa de Guadalupe. ¿Quién quiere mamoncillos con limón y sal? ¿Con limón y sal? Sí. ¿Seguiremos caminando por la playa? Amores, acá en Ejocli también se realizan festivales de bullerengue. Los nativos saben lo que es gozar. Esto me encanta, ellos mantienen las playas súper limpias. Babies, así lucen un atardecer aquí en Ejocli. Miren qué maravilla, yo me las estoy gozando. Acá lo que hay es ambiente para que usted venga a gozar con todo. Aquí nos quedamos de party. ¿Vos sabéis? Ejocli está bañado por el mar Caribe, específicamente por el Golfo de Urabá. Se encuentra ubicado en el departamento de Antioquia, al norte de Colombia. Esto no tiene pérdida. Para que lo tenga muy claro. El coco que no se olvida. Ya oscureció, así luce este lugar. Qué guile, guapo. Que no falta el ambiente caribeño. No me olvidaré de decirles que en este municipio en enero de cada año se festejan sus tradicionales fiestas del coco. En el que vas a disfrutar de coralejas, shows musicales, entre muchas actividades más. Normalmente estas actividades se celebran entre el 3 y el 6 de enero de cada año para que lo tengan presente también. Aún está muy temprano, pero más tardecito esto se pondrá aún mejor. Se me ha dado hambre, tengo ganas de comer mariscos. Un sobrero. Bueno babies, esto ha sido todo por el día de hoy. En un próximo video les mostraré la cabaña en la que me estoy hospedando. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like y comentar si te gustó. Nos vemos en un próximo video.